Indudablemente estamos en la era del rayo violento, el rayo violeta trabaja a la par con el segundo rayo. Los grupos de séptimo rayo son grupos de personas inteligentes. Cuando digo inteligentes, son inteligentes de verdad. Universitarios, profesionales, razonadores, gente capacitada. Cada quien en su rama o en su materia. El rayo violeta actúa, es por conciencia. Cuando llegamos a una clase de canto y está el profesor en el piano, el maestro acompañante, el acompañante o el reyista, y la profesora de canto está al lado, y uno se para del otro lado del piano y pone su mano, ahí hay orden. Y si la profesora de canto me dice eso no se pronuncia así, yo no le puedo contestar que yo lo pronuncio como me da la gana. Y no puedo alegar de que soy libre y que yo lo hago como quiero. Lo puedo hacer, pero ahí mismo me votan de la cátedra. Y esa profesora tiene razón. Igual sucede en el teatro, igual sucede en la odontología, y no sé en todas las profesiones que ustedes tienen. Ese orden ceremonial es el rayo violeta. Y tú puedes no saber del rayo violeta, pero si tú trabajas con orden, eres un manifestador del fuego violeta. ¿Por qué? Porque la llama violeta es un estado de conciencia.